Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas para sexto grado. Trabajaremos en la unidad 9, Sistema de Numeración de los Mayas, lección 2, sumemos y restemos números mayas. Soy la profesora Daphna Karina Reyes y la clase de hoy tiene por nombre Restemos Numeros Mayas Prestando al Primer Nivel. El objetivo que pretendemos alcanzar es restar los números mayas prestando al primer nivel, para lo cual necesitaremos libro del estudiante, cuaderno de trabajo, lápiz, grafito y borrador. El contenido podemos encontrarlo en la página 141 de la guía del docente y página 107 del libro del estudiante. Vamos a comenzar nuestra clase revisando la tarea anterior. Las instrucciones eran realice las siguientes restas de números mayas. En el primer ejercicio tenemos dos rayas, un punto menos una raya. Entonces, para resolver este ejercicio, volvemos a copiar el minuendo, que son las dos rayas y el punto, y ahora vamos a quitar el sustraendo, que sería una raya. Por lo tanto, le ponemos una X a esta raya y ya podemos observar que el resultado es una raya, un punto. Espero que así les haya salido a ustedes en su desarrollo. En el segundo ejercicio tenemos una raya, cuatro puntos, menos dos puntos. Entonces, vamos a copiar la raya con los cuatro puntos, y a eso recuerden que debemos quitarle dos puntos. Por lo tanto, le ponemos una X a este punto y una X a este punto también, que es lo que estamos quitando. Y el resultado sería una raya con dos puntos. En el tercer ejercicio de tarea, que se les asignó en la clase anterior, tenemos la resta de dos rayas menos una raya, un punto. Pero así como tenemos nuestro ejercicio, vemos que podríamos quitar una raya, pero no podemos quitar un punto porque aquí solamente tenemos rayas. ¿Qué debemos hacer entonces? Vamos a copiar esta primer raya y ahora esta raya vamos a convertirla en un grupo de cinco puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos. Y ahora sí, entonces ya podemos quitar una raya, un punto. Por lo tanto, entonces, ponemos una X a esta raya y le vamos a poner una X a un punto. Y hemos observado que lo que nos quedó fueron cuatro puntos. Por lo tanto, los colocamos como respuesta. Y hemos finalizado la revisión de los tres ejercicios que habían quedado de tarea. Vamos a pasar al tema de hoy, a la actividad que debemos resolver. Reste los siguientes números mayas. Recuerden que seguimos con este tema de las restas de los números mayas. Ya hemos practicado algunos ejercicios, pero ahora vamos a resolver este ejercicio. Si ustedes pueden observar, tenemos dos rayas, un punto, en el primer nivel o en el nivel inferior. En el segundo nivel tenemos un punto, menos dos rayas, tres puntos. Entonces, podemos observar que este ejercicio es un tanto diferente a los que hemos resuelto en las clases anteriores. Ya que este ejercicio, en este caso, tenemos el minuendo con dos niveles. Entonces, pensemos en qué podemos hacer. Porque si ustedes pueden observar, tenemos que quitar dos rayas y tres puntos. Tenemos solamente en el primer nivel las dos rayas y un punto. Entonces, no podemos realizar la resta de forma directa. Tenemos que realizar un procedimiento para poder encontrar la respuesta correcta. Si ustedes pueden observar, tenemos un punto en el segundo nivel. Y este punto del segundo nivel, nosotros podemos convertirlo en cuatro rayas para el primer nivel. ¿Cómo nos quedaría? Vamos a copiar estas dos rayas que ya teníamos en el primer nivel. Una y luego dos. Y ahora este punto del segundo nivel lo vamos a convertir en cuatro rayas. Una, dos, tres, cuatro rayas. Las he colocado de color naranja para que ustedes puedan observar la relación entre este punto del segundo nivel que lo hemos convertido en cuatro rayas que pasan al primer nivel. Entonces, ya tenemos estas dos primeras rayas, que son las de color negro. Luego, este punto lo convertimos en cuatro rayas. Y ahora nos falta colocar este punto que teníamos en el primer nivel. Bien, ¿qué debemos hacer ahora? Porque recuerden que nuestro objetivo es quitar dos rayas y tres puntos. Pero todavía no podemos realizar esa resta. Porque solamente tenemos un punto y nosotros necesitamos quitar tres. Muy bien. Como ya lo hemos hecho en ejercicios anteriores, vamos a convertir una raya en cinco puntos. Nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a colocar las dos rayas que tenemos al inicio de color negro. Luego vamos a colocar esta raya, esta otra raya y esta raya. Ahora, esta raya que nosotros tenemos acá es la que vamos a convertir en un grupo de cinco puntos. Entonces, coloquemos los cinco puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya hemos convertido esta raya en un grupo de cinco puntos. Y ahora vamos a colocar este otro punto que tenemos en esta parte. Ahora sí, entonces podemos quitar las dos rayas y los tres puntos que tenemos en el sustraendo. Entonces, quitamos las dos rayas. Por eso les ponemos una X a cada una. Y vamos a quitar tres puntos. Podemos quitar este punto de color negro. Y vamos a quitar estos dos puntos de color verde. Hemos quitado dos rayas y tres puntos. ¿Qué nos ha quedado entonces como respuesta de esta resta? Ustedes pueden observar que tenemos tres rayas que las vamos a colocar y ahora tenemos estos tres puntos formando entonces la respuesta de tres rayas y tres puntos. Es importante recalcar que cuando no se puede restar en un nivel, se presta un punto del nivel inmediatamente superior y se convierte en cuatro rayas para poder realizar el proceso de la resta. Bien, esto ha sido todo por hoy. Soy la profesora Dafne Karina Reyes. Hasta la próxima. ¡Gracias!